Mea Morgan, no le dejéis escapar. ¿Entendido? Eso está hecho. ¡Pasad de mí! Menudo zanado. ¿Quién está la casa? Cabreada de cojones. ¿Quién? No, no, no. ¿Bien? No, mal. Te necesito vivo. ¿Tú estás en los planes para que tú? Líbrate de los patrónes y cambiete conmigo. Y tú, bueno. ¡Mira por dónde vas, Inventi! No tienes dónde encontrarse. Esta ciudad es un lugar. Hay demasiado un huevo como para dejar algo al azar. Las carreras no son cosa del azar. Por eso tienes que amañarnos. No tenéis más dinero para quedarlas jugando limpio. ¿Por qué tardáis tanto? El tío sabe lo que hace, pero lo cogeremos. Más os vale. Tú no metiste en esto. ¡Pero qué coño haces! Tengo cosas que hacer. Lo siento, estoy... ...liado escapando de unos matones cabreados. No pidas perdón y líbrate de ellos. Ah, los he perdido. Bien, bien, bien. Me voy a mandar. Casi estoy. Ya era hora. Tenemos mucho que hacer. Ya me encargué. Ningún corredor de apuestas va a confiar en Navarro. ¿Eso crees? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué inocente! Su jefe es dueño de todos. No necesita que confíen en ella. Encontraré una manera. Sí, hay una manera. Yo.